Andamos en esto por el cariño que le tenemos al Estado, andamos en esto porque somos gente que queremos prosperar, andamos en esto porque tenemos los conocimientos para hacerlo y ando en esto, ¿sabes por qué? Porque me gusta la gente, me gusta estar con ellos, me gusta convivir, me gusta apoyar y que me apoyen, me gusta que todos prosperemos y que todo nos vaya bien, lo que yo voy, lo que yo digo, yo no lo preparo ni lo invento, yo voy y lo digo porque me salve el corazón, yo cuando hablo de la gente, le hablo de la gente porque eso es lo que yo siento y lo que yo quiero para todos nosotros, es el que se emociona, el que se apasiona, el que dice que nos ve mejor, el que dice, ¿sabes qué? Es que nosotros tenemos todos para salir y yo sé cómo, pero te necesito, ¿por qué? Los dos podemos hacer las cosas, porque yo estoy viendo que ahora los políticos, caray, pues este, como que han perdido mucho el principio de que realmente la gente manda, yo voy a ir escuchando a la gente y yo fui muy exitoso, digo, si no me he hecho saboyazo, yo quién me lo voy a echar. La gente que me conoce y me reconoce, me saluda bien, a mí la gente nunca en mi vida me han faltado respeto en mi vida, yo me meto donde sea, voy a donde se me ocurra. Fíjate que la gente de California, somos, estamos construidos en un gran mosaico, porque aquí en Baja California habemos de todos lados, de todos lados de la República Mexicana, aún creo que más del 50% de los que vivimos en Baja California nacimos en otros estados. Yo nací en Ciudad de Baja California y tengo 50 años viviendo en Baja California. Entonces, ¿cómo somos? Nosotros somos un crisol de la cultura de México. Y eso es una gran fortaleza que nuestro Estado ha tenido y que siguiera teniendo, porque la ubicación en donde estamos nunca va a cambiar.